Victoria y David Beckham subastan los trajes que lucieron en la boda real La Modelo y el exfutbolista donaron la ropa en beneficio de las víctimas del atentado durante un concierto en el Manchester Arena hace un año. Los Beckham lucieron un traje gris carbón y uno azul marino el 19 de mayo en el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle en la capilla Street George. El traje de David fue diseñado por Kim Jongs de la Casa Dior y el vestido de Victoria hace parte de su precolección Primavera-Verano 2019. La pareja a través de sus redes sociales invitó a sus seguidores a unirse a la campaña, para apoyar el increíble trabajo del Fondo de Emergencia de Will of Manchester y las Familias afectadas por el ataque de Manchester el año pasado, arroba Victoria Beckham y yo nos hemos asociado con arroba a Omaze World para para darles la oportunidad de tener nuestros trajes de boda, señaló el exfutbolista en Instagram. ¡Gracias! 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 Gracias.